O sea, te lo digo, soy el peor influencer que puede haber. Soy una persona que no, no soy tan clavada a veces de las redes sociales, como que este, este pedo del guayo del TikTok, este me ha hecho como que estar a lo mejor un poquito más al pendiente del celular, pero no soy esta persona que hola, oigan, me han preguntado. La verdad soy pésimo para este tipo de cosas. No, no se me da mucho que digamos lo intento de vez en cuando, pero pues ahí. Para mí los locutores eran hace mucho tiempo como los influencers, antes de que existiera como todo esto era como que no eres como un artista, sabes de Televisa o que no eres. Existían los locutores y para mí son como los antiguos tiktokers, antiguos influencers, no? Y bueno, tú en esta época estás viviendo las dos partes. Mira, yo no me, aunque tú me das presencia, yo no me considero un locutor de radio porque siento que tengo una voz muy culera. O sea, tengo una voz de puberto, yo no tengo una voz de hombre, no? No es como que hablo así, que tengo la voz así, tampoco es que la tengas que tener. Yo la verdad es que siempre he dicho yo soy un pendejo que tiene un micrófono y tiene una cámara en frente y la verdad es que yo nunca he hecho las cosas o al menos particularmente no intento hacer las cosas para que me vean o me escuchen. Ok.